Ayer la jueza Nancy Juárez decía que eran los artículos 147 de la Ley de Amparo, 103 y 107 constitucionales, que supuestamente esos últimos dicen que tiene como facultad exclusiva el poder judicial, el poder, en palabras llanas, tumbar o suspender reformas de este tipo por ser facultad exclusiva del poder judicial. Es lo que mencionó la jueza el día de ayer. Pero, a ver, por supuesto que cada poder tiene sus atribuciones, pero hay artículos en las leyes que son muy claros, que no están sujetos a interpretación. Tal es el caso del artículo 61 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. Dos puntos. Uno. Contradiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Díganme ustedes qué interpretación tiene eso. Es llano, simple y llano. Punto. ¿De dónde podemos? No dice ahí, salvo en los casos de reformas al Poder Judicial. No, no lo dice. Dicen cualquier reforma constitucional. Tampoco dice, salvo en los casos que me afecte, no. Cuando hay una reforma constitucional, que ayer lo vimos, para que haya una reforma constitucional, tienen que aprobarlo. Dos terceras partes de la Cámara de Diputados. Dos terceras partes de la Cámara de Senadores. La mayoría de los congresos estatales y de la Ciudad de México. Y una vez que ocurre eso, entonces viene el cambio constitucional. Y la ley de amparo dice, es improcedente, o sea, no se puede aplicar la ley de amparo, contradicciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Eso lo sabe la jueza. Lo que pasa es que buscan formas que no tienen que ver con la ley. Por eso digo, quien está violando la ley es ella. Quien está vulnerando el Estado de Derecho es ella. Nosotros estamos siguiendo la Constitución. Y la reforma constitucional tal cual fue aprobada. Entonces, ella quiere postularse para ser elegida por el pueblo. Pues que hable de por qué debe ser. Porque no le sirven mucho estas formas de violar la ley para poderse postular nuevamente. Miren, este es el Diario Oficial de la Federación. Así se imprime. Tiene todavía esta forma de usarlos. Aparte, viene publicada en el Internet, en el sitio del Diario Oficial. Tiene todavía estos hilos. O sea, ustedes imagínense que la jueza nos va a notificar, pero ya nos enteramos por los medios. Dice, elimínese. ¿Qué quiere decir eliminar? O sea, hay que arrancar la Constitución. Eso es lo que está pidiendo la jueza. Mutilar un Diario Oficial. No hay antecedente de que un juez o una jueza haya pedido eliminar. Por eso, ayer lo repetí tantas veces. O sea, vean ustedes esto, a quien nos ve. ¿Qué quiere decir eliminar esto? ¿O qué quieren que vamos a regresar al fascismo, a quemar, a romper libros? Bueno, no a regresar, porque aquí afortunadamente, solo en la época de la Inquisición.